a ver cuáles todas las gaviotas 6 gaviotas y un pelicano pero es porque ese es su puesto ella ahora cuando va cayendo la tarde mira ahí este pelicano mira eso siempre había sido de la gaviotas pero ese es un pelicano que vino de la bahía porque yo me hermané con el grupo de trabajo estatal de la bahía de la bahía y el pelicano esto es una bueno es una leyenda pero parece que es real el pelicano vio las buenas relaciones que tenía la isla verde con la bahía además se enteró que en este tiempo es corrida de sardina por aquí y el tipo se ha mudado para la isla la isla verde sí